Estudiar para mí significa poder cumplir mis sueños. Ser alguien en la vida es cumplir con las expectativas mías y de mi familia también. El ser una generación de estudiantes que tengan la fuerza para emprender, para dar algo a la sociedad también. Y el ser ingeniera comercial me da bastantes herramientas porque uno de mis sueños también es emprender. El ser alguien, el poder tener mi propio patrimonio, el poder dejarle algo a alguien más que no sea yo, a un posible hijo. El ingeniero comercial tiene que ser un líder natural porque a nuestro cargo están personas. Nosotros trabajamos con el recurso económico y con el recurso de personas. Por lo tanto nosotros tenemos que saber cómo llevar a cabo de mejor manera, la manera más eficiente de administrar todo. Los niveles de exigencia son altos y yo personalmente siempre me encuentro motivada por mis profesores a tener un gran nivel de rendimiento. Siempre nos están incentivando constantemente para que nosotros seamos una persona proactiva, que podamos salir a enfrentar el mundo sin temores. La idea también es que ustedes puedan averiguar los sistemas de financiamiento que tiene la universidad. Se puede optar al crédito con el del Estado. Yo personalmente estoy con la beca Juan Gómez Milla. La universidad también tiene bastantes becas internas por ser alumno fuera de la zona, por rendimiento académico, por ser un deportista destacado y muchas otras cosas más. La cosa está en averiguar y en saber en causar los esfuerzos. Bueno, si tienes las ganas de estudiar ingeniería comercial, no tengas ningún tipo de temor acerca de la universidad. Acá estamos todos dispuestos a ayudar y a hacer que tú formes parte de esto también. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.